Buenas tardes amigos de youtube, hoy les presentamos a nuestros amigos los convictos tenemos una pareja de convictos, uno es rayado que es el macho y la hembra es albina nos damos cuenta cuando son machos porque sus aletas sobrepasan su aleta trasera es ese que viene saliendo ahora, ese es el macho y la hembra es la albina nos damos cuenta porque sus aletas son más chicas y crece muchísimo menos que el macho ahora lo que quería mostrarles es esto vemos al fondo su cueva de los convictos y podemos observar que han cavado un gran hoyo es donde supongo que va a ser su casa y ahí van a tener sus crías últimamente están muy agresivos con los demás, tenemos cuatro convictos dos más chicos como el que pueden ver ahí o como ese pequeñito que está enfrente entonces se han vuelto territoriales gracias a que quieren tener este crías han cavado un buen hoyo para que sea su hogar y para que los demás peces no no puedan comerse a sus crías por eso se ponen agresivos y por eso fabrican ellos mismos su casa en un buen tiempo les podremos mostrar como es que han tenido sus crías me parece que en estos momentos ya han desobado pero como de soban pegado al techo de su cueva no lo puedo grabar entonces en cuanto salgan los alevines se los mostraremos pues esto es todo el día de hoy solo queríamos mostrarles sus nuestros convictos para que los vieran muchas gracias por ver nuestros videos si les gusta compartan suscríbanse y denle like hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!